Saludos, yo soy Juan Carlos García y esta es mi opinión. Señores, lo que está pasando en República Dominicana con la delincuencia, óyeme, es algo preocupante, que a todo dominicano no tiene con temor. Bueno, oigan, solamente en marzo hasta el día 23, 103 muertos y 198 heridos en hechos de violencia. Si nos podemos chequear día por día, tenemos el día 5 de marzo, por ejemplo, que murieron más de 5 personas. O sea, tú decir que en 23 días de un mes de marzo, 103 personas muertas, 198 heridos. Señores, eso es preocupante y yo veo como que no ha valido de nada, ni barrio seguro, ni operación relámpago, ni vivir tranquilo. Hay que hacer algo, señor presidente. Ayúdeme ahí, no podemos seguir así. La gente vive atemorizada en el país, los extranjeros no quieren venir. Los dominicanos que viven en otros países dicen yo no puedo ir para allá, yo no voy para allá. Cuando un equipo de pelota, las cosas andan mal, ¿qué pasa? ¿Votan a todos los peloteros? No, cambian al manager. Pero no es porque quizá el manager sea el malo, sino para que haya un cambio. No que yo estoy diciendo que hay que votar al jefe de la policía, pero hay que hacer un cambio, hay que hacer movimiento, señor presidente. El país está atemorizado. Esa es mi humilde opinión. Vivimos en casas con alambre trinchera, con alambre eléctrico, con un perro, con alarma, y ni siquiera ahí nos sentimos seguros. Hemos visto atraco en iglesia, hemos visto atraco en donde más, en cumpleaños, en bautizo, en todas partes, a plena luz del día. Tenemos que hacer algo, señor presidente. Ayúdeme ahí. Hay que mover las cosas y hay que ponerse los pantalones, porque estamos desesperados. Ayúdeme ahí. Síganos en nuestro YouTube, suscríbase a nuestro canal de YouTube y también bajen nuestra aplicación Juan Carlos Infalible. Dios le bendiga.